En el libro de Seneca sobre la felicidad, Seneca reflexiona sobre la riqueza y viene a decir Yo despreciaré por igual las riquezas presentes y las ausentes. Yo seré insensible a la fortuna, tanto si viene como si se va. Consideraré mías todas las tierras y las mías como si fueran de todos. Yo viviré sabiendo que he nacido para los demás y daré gracias por ello a la naturaleza. ¿Hay algún modo mejor de conducir mi vida? No guardaré de modo mezquino mis posesiones ni las derrocharé. No creeré poseer nada más que lo que haya recibido rectamente. Me haré a la idea de que todas mis acciones suceden a la vista del pueblo, aunque solo los sepa yo. Para mí el fin de comer y de beber será apagar los deseos naturales, no llenar y vaciar el estómago. Seré amable con los amigos, manso y accesible con los enemigos. Seré consciente de que mi patria es el mundo y de que lo gobiernan los dioses, que desde arriba y a mi alrededor son censores de mis hechos y mis dichos. Y cuando la naturaleza reclame mi espíritu o la razón lo libere, saldré tras testificar que amé mi buena conciencia, los buenos afanes, la libertad de todo el mundo, que ni disminuía en los demás ni menos en mí mismo.